Los frenos de tambor son un tipo de sistema de frenos que se utilizan en muchos vehículos, especialmente en los modelos más antiguos. A diferencia de los frenos de disco, que utilizan pastillas para frenar las ruedas, los frenos de tambor utilizan zapatas de freno que se presionan contra el interior de un tambor giratorio para detener el movimiento de las ruedas. Si tu freno de tambor no frena correctamente, puede haber varias causas posibles. Una de las causas más comunes de un freno de tambor que no frena es un ajuste incorrecto de las zapatas de freno. Las zapatas de freno deben tener una distancia adecuada entre ellas y el tambor para que puedan frenar eficazmente. Si las zapatas de freno están demasiado ajustadas, pueden rozar constantemente contra el tambor, lo que puede generar un calor excesivo y un desgaste prematuro. Por otro lado, si las zapatas de freno están demasiado separadas del tambor, no podrán aplicar suficiente presión para detener las ruedas. Otra causa común de un freno de tambor que no frena es un tambor de freno desgastado o deformado. Si el tambor de freno está desgastado o deformado, puede haber una superficie irregular o un punto plano en el tambor que impida que las zapatas de freno se presionen de manera uniforme en toda la superficie del tambor. Esto puede provocar que el freno no tenga la fuerza suficiente para detener el vehículo o que se produzcan vibraciones o ruidos al frenar. También es posible que haya un problema con los resortes de retorno de las zapatas de freno. Estos resortes son responsables de devolver las zapatas de freno a su posición original después de que se haya liberado el pedal del freno. Si los resortes están desgastados o rotos, las zapatas de freno pueden quedar en contacto constante con el tambor, lo que puede provocar un desgaste acelerado y una reducción en la eficacia del freno. Otra posible causa de un freno de tambor que no frena es un problema con el cilindro de freno. El cilindro de freno es responsable de aplicar la presión hidráulica necesaria para activar las zapatas de freno. Si hay un problema con el cilindro de freno, puede haber una fuga de líquido de frenos que impida que se aplique suficiente presión a las zapatas de freno. También es posible que el cilindro de freno esté bloqueado o dañado, lo que puede impedir que se aplique la cantidad adecuada de presión hidráulica. Suscríbete para más vídeos.